Queríamos la victoria, la dejamos ir, pero bueno, San Carlos es un rival complicado, su cancha con su gente, su estilo de juego, que te meten un solo pelotazo en el área, así que bueno, fue un partido de vuelta intenso, se luchó cada centímetro y el partido en Alejandro no va a ser para nada fácil, así que dientes apretados, recuperar desde hoy, mentalizarnos y ir fuertes, que tenemos que ser dominantes, en esta serie. Ahora jueves manejando la ventaja esa, ¿verdad? Bueno, la ventaja es algo ahí que está al aire, ¿verdad? De nada sirve si ellos nos anotan allá, ¿verdad? Esa ventaja. Tampoco en Alejandro vamos a jugar al empate o a manejar el resultado, jamás. Vamos a ir al frente, a tratar de sacarle el resultado, a como lo hicimos hoy, a como lo hemos hecho a lo largo de la temporada, vamos a toda cancha a tratar de ganar, así que contento con el esfuerzo de los muchachos, no es fácil jugar en San Carlos, así que vamos para adelante. Vamos a ir al frente.